Hola chicos, esto es Partner Life y hoy estamos aquí con Razzmeet ¿Qué tal? ¿Tienen algún nombre? ¿No? ¿Verdad? ¿Os llamáis... Hijos del Partner? Somos los hijos del Partner Sí, me mola bien Partneríficos nos llaman, nos llaman los 7 partneríficos Queda muy chungo eso Bueno, ya que hemos venido aquí, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis viendo ahí? Es porno Lo veo al revés Han venido a proponerme una collab para participar en un sketch y yo he cantado Yo soy uno de los mejores actores que van a encontrar 300 pavos nos ha pedido por la Colabo, que lo sepáis, Razz se mueve así Tío, no cuentes estas cosas, no lo cuentes, porque quedo como un pesetero Y como catalán que soy, pues no me interesa ¿Qué has catalán tú, eh? Yo soy catalán, yo soy catalán Y nada, bueno, nos ha dicho que sí a la Colabo y vamos a hacer un vídeo súper gracioso que ha escrito Álvaro Que grabaremos seguramente la semana que viene con... bueno, la semana que viene o la otra Igual nos esperamos a que venga Bayana, que es siempre la estrella del vídeo A ver si puede, porque hay un papelillo de una chica que yo creo que le puede ir muy bien a Bayana Y nada, y falta completar el reparto Te desenfocas, te desenfocas Falta completar el reparto, o sea que tenemos que buscar más gente en realidad Yo creo que tengo más o menos el reparto Sí 90% para mí, 5 para ti y 5 para Razz ¿Qué os parece? Que habéis pagado demasiado para decir que me ponéis de Leopard Se desenfoca con vosotros, tío, conmigo no pasa Con esto conmigo no pasa porque tengo una belleza... Porque no lo ves, pero estás desenfocado todavía ¿Sí? Claro Bueno, ahora nos vamos de fiesta, o sea que mañana vais a tener un tropecientos millones de vídeos de fiesta ¿Quién viene a la fiesta? ¿Quién viene a la fiesta? Viene Héctor el Crack, Adelita Power Viene Holy Moly Viene Juan Masaurus Viene Tiparraco Y Leo Blox Lex Ángel Y yo, y no sé si alguien más ¿Y Razz? No, mira Ya está, la fiesta asegurada No, no, chicos, yo esta noche no dormido en casa y necesito remover fuerzas después de... Es un conquistador Yo soy un...